La difusión de la cultura, distintas actividades que tienen que ver también con un desarrollo social importante a partir de hechos culturales, ¿no? En ese caso se presentan, por ejemplo, en el marco de la Ciudad de Buenos Aires, distintas acciones en distintos barrios producto del trabajo de muchas organizaciones. Nosotros estamos comunicados con Ramiro García, coordinador del proyecto Cine en Movimiento. Ramiro, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Edgardo Osilo te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Edgardo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien, vos? Todo bien, todo bien. Bueno, yo, a ver, lo presentaba como para comenzar a contar un poco de qué se trata Cine en Movimiento de esta manera, ¿no? El hecho de poder utilizar a la cultura o a distintos hechos culturales, ¿no? Como un vehículo para empezar a restablecer lo que se ha roto hace tanto tiempo, ¿no? De alguna manera. Digo, a nivel social, sobre todo. Conta un poco cómo nace la idea del proyecto puntualmente y cómo ha sido este desarrollo que han tenido en todo este tiempo. Bien, bueno, ahí es esto que estás diciendo vos, digamos, Cine en Movimiento nace en octubre del 2002, ¿viste? Ahí en un momento súper complicado, ¿no? Del país, con la caída de la Rúa, todavía no hace un año la caída de la Rúa, y apenas habían pasado algunos meses de la masacre ahí de Puente Avellaneda, donde la policía mató a Costec y a Santillán, ¿no? A dos jóvenes militantes y nosotros éramos un grupo de cineastas que veníamos de realizar algunos documentales sobre el tren blanco, que era el tren de los cartoneros que viajaba de José Leon Suárez a Retiro, ¿no? Y que era un tren exclusivo para cartoneros, habíamos hecho un documental sobre eso. Y bueno, tras encontrar con un compañero que venía haciendo un trabajo social muy importante en La Matanza y en Liniers, surgió la idea de hacer como un mini taller con jóvenes que estaban en situación de calle ahí en la estación de trenes de Liniers. Fue como una capacitación muy sencilla, que tenía como la intención de que pibes que estaban en calle agarren una cámara y traten de narrar como era un día en la vida de ellos. Y bueno, ahí, digamos, como experiencia surge esta cuestión de lo lúdico, decimos nosotros, ¿no? Del hacer cine como una experiencia grupal y como una experiencia de reflexión, ¿no? De reflexión de lo que va por dentro, decimos nosotros, ¿no? De lo que le pasa, en este caso, a jóvenes que estaban en situación de calle. Y al mismo tiempo, el decirlo, ¿no? El decirlo hacia afuera, el compartirlo con los demás y todo lo que eso genera, ¿no? A través de... y a través del arte, digamos, ¿no? A través de una expresión artística. Ellos hicieron un corto que se llama Los de andar con pies descalzos. Ese corto después participa en un festival de cine que lo organizaba en ese momento la Secretaría de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, que se llama Marcelo Corti. Y, bueno, ahí le dieron una mención especial y la verdad que fue como una experiencia muy linda, digamos. Y a partir de ahí surge como la intención de formalizar ese proyecto. Se consolida, digamos, un equipo técnico de diferentes profesionales, digo, de trabajadores sociales, psicólogos sociales, sociólogos, y después gente de cine, comunicadores, gente de teatro también. Y empezamos a hacer talleres en organizaciones sociales, en centros de día. En bibliotecas populares, en comedores comunitarios, talleres de cine con jóvenes, ¿no? Con jóvenes, sobre todo, en lo que es el conurbano, también de algunas provincias del interior. Y eso, bueno, arranca así ahí en octubre, noviembre del 2002. En estos 13 años, para que tengas una idea, pasaron cerca de 1500 jóvenes por los talleres y se hicieron más de 230 cortometrajes, ¿viste? La idea de hacer cortometrajes tiene que ver con que los jóvenes puedan, no sé, si lo quieren encontrar en documental, si lo quieren encontrar en animación, si quieren actuar. Bueno, digamos, todo está hecho por ellos, ¿no? La idea es que la producción sea íntegramente hecha por ellos, ¿no? Y bueno, después en el camino se fueron también sumando experiencias con adultos y con adultos mayores. Ahora, de algún modo, digo, en lo que fue todo ese resurgimiento, previa organización, ¿no?, en esa etapa, el cine, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, en este caso, empezó a tener un rol importante, porque fue uno de los primeros lugares que, durante la década de los 90, empezó a desaparecer, ¿no?, a extinguirse. O sea, el famoso cine de barrio transformado en una cadena de música, en un supermercado o en otro tipo de comercio. Pero digo, como emblema o como símbolo, ¿no?, de la historia y la pertenencia, del significado de un barrio, de la cultura en un barrio, empezó a extinguirse. Ustedes, cuando comenzaron con todo este desarrollo, ¿empezaron a notar esto a partir de las peleas de vecinos de muchos barrios por defender al cine del barrio? Claro, claro. Fue justo ahí. Fue justo en ese momento, digamos, ¿no? Nosotros siempre decimos que el espacio de cine en un barrio era como el espacio de encuentro, ¿no? Era donde uno se encontraba ahí en la cola con el vecino, charlaba de si había aumentado la lechuga, qué era lo que había pasado con tal cosa del barrio, digamos, qué problema había si se había roto un caño, no sé, lo que sea. Era como un espacio de encuentro más, ¿no?, como el club, digamos. Y esos espacios que se fueron perdiendo hicieron que la gente también se vaya quedando más adentro. Lo mismo pasó con los clubes de fútbol, ¿no?, los clubes de deportes, digo, de los barrios. Y nosotros, digamos, intentamos un poco recuperar esa idea del cine como una herramienta de encuentro y una herramienta de reflexión, ¿no? Nosotros, en ese sentido, nos apoyamos en la tradición de lo que fue el cine latinoamericano, del cine La Base, ¿no?, y del cine Liberación, decimos, y de todas esas experiencias que tenían que ver con llevar el cine a las fábricas y a las universidades, ¿no?, y a los barrios, y poder generar espacios de reflexión. Lo que pasa es que, bueno, ahora también la tecnología, ¿no?, por el desarrollo de las cámaras de video, que ahora hay cámaras en cualquier lugar, ¿no?, hay celulares que tienen cámaras muy potentes, creemos que hay ahí una posibilidad, una herramienta de expresión que en su uso comunitario puede ser muy importante, digamos, ¿no?, porque puede ser un espacio de organización y de demanda clara de lo que las organizaciones quieren, digamos, y de sus deseos y de sus sueños. Entonces, en esa línea de trabajo creemos que el cine, aparte, como expresión artística, lo puede dotar de mayor efectividad, digamos, ¿no?, para poder contar, para poder narrar una historia, para poder emitir un mensaje, digamos. Claro. Sí, yo también lo pensaba, ¿no?, como parte de distintas peleas que se han ido librando, ¿no?, algunas de ellas hasta subsisten hoy en día, en otras hay que retomarlas, digo, ha ido, ¿no?, como una variedad. En este caso, cuando ustedes empezaron a desarrollar el laburo, ¿no?, se fueron topando con estas instancias en una primera etapa. Hoy en día, ¿cómo notan esos espacios, ¿no?, que se han conformado? O sea, ustedes siguen adelante, pero digo, ¿cómo notan ese escenario que en algún momento parecía mucho más activo? ¿Cómo lo ven hoy? Sí, nosotros creemos que hay, ¿no?, una consolidación en estos últimos 10 años de todas las organizaciones sociales, digamos, ¿no?, el resurgir de las organizaciones en la década del 90, sobre todo, digo, organizaciones como centros de día, ¿no?, y comedores comunitarios, ¿no?, y que se fueron consolidando y que fueron encontrando nuevas prácticas, ¿no?, alternativas a lo que había sido el retiro del Estado, digamos, y creo que esos espacios se han consolidado, ¿no? Creemos que hay políticas públicas bien claras ahí en ese sentido para poder, digamos, darle, dotar de herramientas, no solamente de herramientas en cuanto a recursos, sino en cuanto a otro tipo de apoyos, digo, ¿no?, para que las organizaciones, digo, en capacitaciones, bueno, en diferentes maneras de tratar de acompañar el proceso de las organizaciones. Nosotros siempre decimos que es bien interesante la posibilidad de que estas organizaciones que surgieron, ¿no?, durante la década del 90, sobre todo, tengan la posibilidad de comunicar lo que hicieron, ¿no?, las cosas que están haciendo, ¿no?, cómo han, con creatividad, solucionado tantos problemas y han logrado tantas transformaciones. Entonces, por eso ahí creemos que esto del cine comunitario tiene como una posibilidad bien clara de ponerlas en escena, decimos nosotros. A veces el trabajo de estas organizaciones no surge, ni, digo, no se ve en televisión, ni siquiera en la televisión pública, a veces en algunos espacios, pero, digo, son espacios como medios, medios así, como ausentes, digo, ¿no?, en lo que es la televisión, en la televisión que cualquier ciudadano puede ver, digamos. Entonces, bueno, creemos ahí que es bien importante poder dar a conocer el trabajo de tantas organizaciones en tantas problemáticas diferentes, ¿no? Nosotros trabajamos, hemos hecho talleres con veteranos de Malvinas, con mujeres en situación de prostitución, con mujeres víctimas de violencia de género, con centros de jubilado, ¿no? Tenemos un convenio con el PAMI de la UGL de Quilmes, que es bien grande, que es un proyecto para hacer cine, y ahí estamos haciendo cine con centros de jubilado, digamos, ¿no?, y ellos ahí contando sus historias. De hecho, ahora hace poco ganaron un premio en México, un corte hecho por ellos. Entonces, creemos ahí que hay una herramienta bien interesante para que todas estas organizaciones, que de hecho ya lo están haciendo, ¿no?, porque muchas organizaciones se tiran a usar las cámaras que tienen, ¿no?, y los celulares que tienen, digamos, para poder contar lo que están haciendo. Así que nos parece que esa es una línea bien interesante de trabajo. Bueno, yo estaba observando ahí en el Facebook de ustedes, ¿no?, Cine en Movimiento. Sí. Y veía este proyecto audiovisual que se está desarrollando en Villegas Soldati. Sí. Cuéntame un poco de qué se trata, qué es lo que está... Ahí estamos trabajando con un centro de salud, es en CESAR 24, en Eva Perón, ahí en Soldati. Lo que se está haciendo es a través también del apoyo del voluntariado universitario, que es el Ministerio de Educación de Nación. Se fueron presentando diferentes proyectos, en un momento se hicieron talleres con las promotoras de salud, que trabajaban en el centro. Después se hizo un taller con todo el equipo técnico completo. Ahora, en esta última etapa también estamos pensando ahí en diferentes talleres que tienen que ver con diferentes producciones, digo, que tienen que ver con recuperar lo que es la salud para todo el barrio, digamos. Y que esos, por ejemplo, esos contenidos se emitan en la sala de espera, ¿no?, se emitan en proyecciones ahí al aire libre, digamos, para que la gente pueda conocer la sala y pueda, digo, demandar y acompañar el trabajo de la sala desde el barrio, decimos nosotros, ¿no? Entonces, es un poco eso. Ahí en la página de... en el Facebook o en la página del canal de YouTube, digo, se pueden ver, hay más de 10 cortos hechos ahí en el CESAC. Y se trabaja sobre la idea de conformar un centro de producción local, digamos, ¿no? Después de haber hecho cuatro años del taller en el CESAC, a través de los proyectos que hemos presentado, se adquirió una cámara, se adquirió una isla de edición, ¿no? Entonces la idea es que pueda estar eso ahí disponible para que todo el equipo del CESAC lo pueda usar, digamos. Y qué tipo de... obviamente, imagino, ¿no?, pero digo, ¿qué tipo de historias son las que se reflejan a partir de registrar justamente lo que sucede en este espacio? Hay una relación directa con la problemática de los barrios, ¿no?, en este caso Soldati. Claro, bueno, hay de todo, digamos. En las 10 producciones que hicieron han hecho spots, ¿no? Los spots son como pequeños videos de 40, 50 segundos, que cada uno tiene como una temática diferente, pero, por ejemplo, algunos tienen que ver con salir a preguntarle a la gente del barrio para qué va el CESAC, ¿no?, para qué va el centro de salud, y sin la intención de mostrar como al principio de la realización a dónde es que van, digamos. Entonces uno escucha que dicen, y yo voy a, no sé, al taller de lectura, y yo voy a hacer que me den una inyección, digamos, ¿no? Cada uno da su versión, pero lo interesante es mostrar como la cantidad de disciplinas y la cantidad de experiencias, ¿no?, y de talleres que hay adentro del CESAC y que la gente los pueda ver de esa manera, digamos, ¿no?, como... verlo cotidianamente, decimos nosotros, ¿no?, que pueda ver al vecino participando de una experiencia que vale la pena, digamos, ¿no?, y que lo puede transformar, digamos. Y después, bueno, hicieron un documental largo que se llama Al Gran Pueblo Salud, que es también un documental que cuenta con cerca de 35 entrevistas a vecinos del barrio, los referentes sobre qué era la salud, y después se hicieron animaciones también, animaciones que tienen que ver con la prevención de la violencia de género, ¿no?, y que se hicieron ahí hace ya como tres o cuatro años. Claro, está muy buena la movida, ¿no? Ahora, ¿cuánto trabajo de este tipo también existe en otros lugares y por ahí no se conoce? Por lo menos a partir del desarrollo que ustedes van llevando adelante, ¿no?, desde la propuesta y el proyecto. Claro. Ah, y hay un resurgir, ¿no?, del uso del video ahí. Nosotros, digamos, en ese sentido nos sentimos bien acompañados con los compañeros de Guairuro, que están en Jujuy, ¿no?, trabajando también en una idea así de cine comunitario, y después también hay muchas experiencias en Latinoamérica, ¿viste? Nosotros estamos ahora conformando una red de cine comunitario de América Latina y del Caribe, y hay organizaciones de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Venezuela, de Bolivia, bueno, y experiencias que están tratando de pensar lo mismo, ¿no?, cómo puede influir el cine comunitario en los barrios, ¿no?, en las organizaciones sociales, y al mismo tiempo cómo influir también en la demanda de políticas públicas. Claro, claro, claro. Sí, de hecho hay distintas organizaciones que también, sí, a través de la posibilidad de desarrollar algún trabajo en formato documental también han expuesto, ¿no?, toda su lucha y todo el recorrido que vienen teniendo. ¿Qué es lo que tienen pensado como próximas actividades? ¿Qué es lo que se pueda comentar como para contar qué van a estar haciendo y la gente pueda acercarse? Bueno, ahí hay varias actividades. El 23 de marzo tenemos un festival en Ciudad Oculta, es el cuarto festival de música que hacemos ahí en Ciudad Oculta, que se hacen también talleres de fotografía y de percusión, que van los compañeros de la chilinga. Eso se hace en Cosechando Sueños, que es una organización que viene trabajando hace un buen tiempo. También ahí en Oculta venimos vinculados, digamos, en el taller hace cuatro o cinco años ya. Y se va a hacer este festival, también lo acompaña ahí el proyecto, el Ministerio de Seguridad, que venimos laburando hace dos años, el Ministerio de Seguridad de Nación. Esa es una de las actividades en marzo. Después hay un festival con el PAMI, que todavía no tiene fecha, pero que se supone que va a ser en abril, donde se van a presentar las producciones hechas con la UGL de Quilmes del PAMI, que son cerca de diez cortometrajes realizados por adultos mayores de zona sur, ¿no? De Quilmes, Varela, Pérez Ategui. Eso creo que por ahora. Y después, bueno, estamos arrancando con muchos talleres, ¿viste? Toda la gente, digamos, que se quiera vincular al Cine Movimiento, y que quiera saber si hay algún taller en el barrio, está bueno ahí que nos escriba o por la página o por el Facebook de Cine Movimiento, para ver si podemos ahí enganchar a alguien que se quiera sumar, digo, ¿no? A los talleres, porque los talleres obviamente son gratuitos, ¿no? Y duran entre seis meses y un año, entonces como que está abierto, ¿no? A la posibilidad que cualquiera se pueda sumar. Está muy bien. Ramiro, gracias por contarnos un poco qué es lo que estaban haciendo, y desde ya, bueno, estamos ahí en contacto, ¿no? Para difundir cada una de las actividades que están desarrollando y el laburo que vienen haciendo con distintas organizaciones. Un abrazo, loco, ¿eh? Gracias. Muchísimas, muchas gracias a vos y saludos a todos por ahí. Hasta luego.